Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, llegamos contigo, buenas nuevas en el amor, ¿verdad Tauro? Ahora si no, te estas dejando llevar por el amor, por los sentimientos, yo se que cuando tu eres un signo que das todo lo mejor de ti, lo da, pero sin embargo, también yo no quiero que vivan en ti los recuerdos, los recuerdos negativos, porque si estas soltando, te estas dejando llevar actualmente por esta situación emocional, entonces, déjate llevar por lo valioso de la gente, no por la envidia de mucha gente que esta a tu alrededor, que no quiere que tu seas feliz, veo viaje, veo alegría, veo unión, eso es lo que tu escogiste y eso es lo que tu vas a obtener, ¿verdad? Vas a salir de ciertos problemas económicos que también estaba como muy preocupado en todo esto, veo como esa libertad económica y era como unos intereses, algo que estaba ahí como presionándote muchísimo, veo un nuevo comienzo, cambio de vida y aquí lo más importante es que las noticias van a evolucionar poco a poco, noticias con tu salud, parece que todo lo que tu te estabas haciendo como tratamiento hizo efecto, ya no tienes nada negativo ni maligno dentro de tu cuerpo y que bueno que lo hayamos podido aprovechar esto, ¿no? y que te dedicaste a ese buen consejo de la salud, a precaver todas estas circunstancias que por un momento de verdad estaban ahí como trayéndote muchos problemas emotivos, ¿verdad? Asuntos de juegos del azar, veo que van a estar en una buena posición, es como que si fueras a recibir un dinero por esos juegos de azar y que va a ser muy bueno para que lo puedas invertir también en la compra y adquisiciones de objetos que pueden ser muy importantes en este momento para tus hijos, igualmente para la familia y la construcción que habías dejado a mitad o a media ya parece que tiene el pie a terminarlo, a tener la secuencia de lo que tú has querido construir de hace muchísimo tiempo. Bueno, quiero decirte que en todos esos aspectos que puedo ver en el día de hoy hay una reunión muy importante también con un hombre que te va a dar como el crédito, el apoyo para que tú puedas seguir obteniendo esos beneficios, ¿no? No desde ahorita, hace mucho tiempo que esto puede ser muy basado también a lo laboral, ¿no? Que tú estabas esperando como una reivindicación económica y ahí lo tienes, el veredicto de alguien muy importante para ti. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.